Y de hoy me voy a planchar el pelo mojado, sí, porque ella asegura que ella se planchó el pelo mojado y le quedó de esta manera y no con cualquier herramienta, obviamente, es con esta que es dos en uno, que además de secarte el pelo al mismo tiempo, te lo va planchando, o sea, planchando y secando, tú me dices a mí qué maravilla es esta. Tenemos la herramienta por aquí con un módico precio de 399 dólares, con los taxes más de 400 dólares. El maravilloso producto que es de la marca GHD y es así, efectivamente, dos cosas en uno, este es un color azul, que por cierto es un color limitado, wow, se ve extraordinaria, así es como luce, vean qué bonita. Una vez que ya está caliente, escuchen el sonido que comienza a hacer, estaba como pensando si en realidad iba a hacer ruido o no, mostrar que por este espacio es donde corre el airecito caliente y estas serían las placas que te va a planchar el pelo, por eso es que te lo va a sacar y te lo va a planchar, qué interesante, vámonos a la obra. Y si te preocupas si esto te lo van a maltratar, bueno, se supone que esta marca utiliza como tecnología, la mejor tecnología para cuidar tu cabello, así que pues nada, no nos debemos de preocupar, según lo que la marca nos promete. Yo estuve leyendo acerca de la marca y la verdad que es muy buena. Esta sería la quinta pasada que le doy a este mechón y así es como se mira, así es como se va viendo, qué cosa tan increíble, oigan, me está secando y me está planchando. Lo que estoy mirando es que no me está dejando absolutamente nada del frizz, o sea, cuando yo me seco el pelo, obviamente me quedan un montón de pelitos aquí levantados y vean esto, o sea, es que vean cómo lo deja delicito, perfecto, vean. Esta sería la diferencia de mi antes, el pelo mojadito y el después utilizando esa herramienta que me da el secado y el planchado a la misma vez, al mismo tiempo que también me le aporta un brillo al pelito, vean, así es como se ve. Yo la verdad no soy mucho de utilizar el pelo así tan lacio, a mí siempre me gusta hacerlo con onditas, una porque traigo ahora mismo un corte recto que claramente no se ve tan bonito, según yo, así, sino que solamente con una vueltecita abajo, pero vamos, el producto está increíble, yo le daría 20 de 10.